Pero la prima mina sí que es suprema Es mi web representa Que no tengo caído lo demás que son mierda Mister Tongo tonto, venga yo te aplondo Remonto y respondo Contra mi esos cloro, cloroformos ¡Callamos! Venga contra mi eres un chivato hermano Y te maltrato y así me interpongo Así me interpongo, no eres insensato Yo te mato y pongo Eres muy tonto primo, mira como va Esto es rap de verdad, porque tengo calidad Cuando vengo en el track, te gano el campeonato El campeonato, pero no tenéis talento Y por eso cuando llego a mi hermano se ha acabado el cuento Me follé a soto, chaval, el otro en el mismo evento A ver si juntan dos me servís al menos de entrenamiento ¿De entrenamiento? Para nada Te escupo a la cara y no te digo lo siento Oye loco, ¿qué te pasa mi pana? Has acabado el cuento porque has jugado la primera portada La portada, la verdad, remordimiento Es el que darle el potencial, instrumental a un 100% Contra mi se acaba el cuento Siempre se asemeja a mi moraleja Pensé que era rap y después ya vi esto Yo primo en esta mierda te lo digo Yo soy un sicario Rap veo cada silla en España El eco tiene mucho vocabulario Pero no usamos todas las palabras del diccionario Del diccionario con el rap que nunca falla Por eso no traigo estilo bueno que siempre te estalla El hueco de tus dientes son las porterías del mensaje Y si usas y los dentales son una red de vole y playa Y tú eres un su normal Tú no consigues marcar así que calla Salta la muralla, esto es puro rat Para ti lo demás, para mí la batalla La batalla hermano, la verdad que corto por lo sano No hace falta ser de antes para ser un veterano Dime pa' qué me hace falta un diccionario Bata americano y que no te habla en el castellano Pero ya lo sabes, papá Esto es papo, bailar papá, americano Qué ves, le gano Demasiado bueno esto, el flow es patán El rato bueno con el rap que ya te quemas Y lo traigo ya perfecto y esto será la condena Quitáis un poco la rima pa' que parezca buena Aunque la mona se vista de seda Pues mona se queda Vaya subnormal y te noqueo Con mi rapeo demuestro que eres feo Y más queso Oye loco, tú quieres el queso Rata de coaca Tira de esta y vete el huevo ¡Tiempo, Río, chavales! ¡Bona, bona! ¡Vale! Derecha, mis salarónicas Tírate de medio Izquierda, Blast y Reco 3, 2, 1 La niebla de Blast y Reco Luego para mis salarónicas